En un video viral que desde entonces ha tenido más de 2.4 millones de vistas en línea, se ve a Jake Den Haipen empujando a un fanático en el aeropuerto. La persona que lo publicó acompañó el video con la leyenda Jake Den Haipen empuja a un fanático en el aeropuerto con su cuerpo. Ese día en Haipen fueron acosados severamente en el aeropuerto al llegar a China para cumplir con sus horarios y se les vio luchando en el tren del aeropuerto que transporta pasajeros desde su terminal de vuelo hasta la terminal principal. Y una cuenta de Weibo lo acusó de empujar a sus fans, lo que provocó que el tema Jake empuja a fan se volviera tendencia. Pero muchos fanáticos han afirmado que el video fue fabricado mediante inteligencia artificial, afirmando que si el video fuera real, el asunto ya se habría descontrolado, ya que los chicos partieron hacia Pekín hace más de 10 días a principios de septiembre. Además, según una fan que estaba ahí, Jake no empujó a una fan, sino que extendió la mano para agarrar a un miembro que estaba en peligro de pararse demasiado cerca de las puertas del tren, así como mostraron el verdadero video donde claramente no empuja a una fan y solo pasa al lado de ella. Y otros señalaron que Jake siempre ha demostrado paciencia al tratar con los fanáticos y las multitudes, así como para proteger a los miembros de su familia. E incluso ha demostrado lo amable que es, posando para los fans aunque lo estén rodeando. Sin duda un video hecho de esta manera solo es para desprestigiar la carrera del idol o su reputación, y lo que realmente está mal es este tipo de aglomeraciones poniendo en peligro a los chicos así como a los mismos fans.